¿Cómo están amigos de Venus Media? Nos encontramos desde el lanzamiento de una nueva edición de la Expo Mariano Roque Alonso que en días nada más vamos a estar disfrutando de estos 40 años de mucho trabajo y hablando de trabajo, por supuesto que no podía faltar nuestros buenos amigos de Coca-Cola quienes son auspiciantes en esta nueva edición y bueno, obviamente la gaseosa oficial de la Expo van a ser también ellos pero para que nos cuente más al respecto ya le tenemos a Ale Gómez ella es subgerente de marketing de Coca-Cola, ¿cómo estás Ale? Bienvenida a Venus Media Muy bien, muchas gracias por darnos este espacio bueno, una vez más felices de poder ser presentadores y la gaseosa oficial de esta edición tan especial de la Expo que es la número 40 la fiesta más grande del trabajo que reúne a todo el Paraguay en estos 15 días de feria Totalmente, esto se va a estar llevando a cabo del 8 de julio al 23 y bueno, todos estamos muy expectantes de saber que nos depara la noche Coca-Cola que sabemos que siempre llenan las expectativas y es un éxito total y por ende también, ¿verdad? el desafío de cada año es seguir creciendo es así, bueno, tenemos ese gran desafío de año a año traer novedades para todas las personas más de 600.000 personas que se acercan a la Expo así que bueno, vamos a estar durante los 15 días con muchas novedades, con muchas actividades obviamente, más allá de refrescando a todos con nuestras bebidas en la Expo y tenemos el domingo 16 la noche Coca-Cola donde vamos a tener una artística de primer nivel para traer toda la felicidad y la magia que la marca está acostumbrada me imagino que sí, bueno, a lo que nosotros estamos acostumbrados con Coca-Cola por supuesto es a lo mejor así es que vamos a estar muy expectantes a la noche Coca-Cola seguramente que en estos días también vamos a ir anunciando a medida que vaya acercándose más la fecha de la Expo bueno, Ale, queremos pedirte que le invites a toda la gente que pase justamente por el espacio de Coca-Cola el lugar si es el mismo de siempre también, bueno, no se van a perder luego así es, bueno, vamos a estar a lo largo de toda la Expoferia así que los esperamos a todos del 8 al 23 de julio en esta gran fiesta que es la Expo y bueno, y el domingo 16 en la noche Coca-Cola con muchas sorpresas Ale, muchísimas gracias, bueno, al mayor de los éxitos para vos para la gran familia de Coca-Cola también y bueno, seguramente que nos vamos a estar viendo por los días de la Expo así es, los esperamos a todos, muchas gracias muchas gracias, así estuvimos conversando con Ale Gómez ya es subgerente del marketing de Coca-Cola parece que ya les hizo la invitación correspondiente a que justamente vivamos unos días de mucho trabajo pero también de mucha felicidad obviamente mostrando los resultados de cada uno de los espacios y bueno, expectantes a lo que va a ser la noche Coca-Cola también en la Expo Mariano Roque Alonso así es que mientras tanto nosotros te dejamos que siga disfrutando de toda la programación de Radio Venus